Creo que tenemos que ir al siglo XXI, yo creo que el tema de electromovilidad, por ejemplo, es significativo. Necesitamos resolver el tema del FMI por un lado, pero avanzar en cuestiones de la vida cotidiana, que tiene que ver con el precio de los alimentos, que tiene que ver con recuperar la escuela, con atender el problema de seguridad, pero ir al siglo XXI y en eso, yo con el tema de ley de electromovilidad, creo que tenemos una oportunidad de discutir en serio el futuro de la Argentina.